¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Grimm's Hollow. Bueno, en la parte anterior continuábamos con nuestra iniciación, ¿no?, junto al señor panadero. Y poco a poco fuimos hablando con él, nos fuimos haciendo más amigos, hasta que encontramos el fantasma que tenía el alma de Timmy, y cuando la íbamos a recuperar, el cabronazo nos traicionó. ¡No! ¿Por qué yo te quería, panadero? Así que hoy nos toca la venganza. Así que venga, vamos a continuar. A ver, a ver, a ver. Sí, estábamos aquí. Sí, había creado el panadero este agujero, que nos lleva directamente a la entrada. ¿Tú me dices algo? El panadero, lo voy a entrar por ese agujero en la pared. Bueno, al menos se agradece el atajo. Parece que alguien lo derribó. Dios mío, para lo que quiero sí tiene fuerza, ¿eh? ¿No me decís nada, malditos? ¿Era ese el panadero? Vale, sí, parece que se ha venido por aquí. Eh, bueno, iba a decir, voy a ver si me tengo que curar o algo, pero ahora mismo no puedo comprar cosas, porque era el panadero el que me lo vendía. Por aquí abajo parece que no puedo ir. O sea, ¿que vamos directamente a otra mazmorra? Eh, qué cojones. Oh, 20, no está nada mal. Por cierto, ¿cómo vamos? Que ya no me acuerdo. Oh, tengo 120, tengo un montón. Claro, el jefe siempre me da bastante. Pues, ¿de dónde debería aumentarme? Vamos a aumentar uno de velocidad. Fuerza. Y aún la podría mejorar más. Eh, ¿alguna habilidad así interesante? Esto es aumentar fuerza. Vale, esto era para... Sí, para no fallar, ¿no? Ataque rápido. Vale, esto es para asegurarte de que tú atacas primero, pero no sé hasta qué punto me interesa esto. ¿Quizás dormir? Es que claro, teniendo ya lo de retroceder, no sé si dormir se me hace tan útil. Eso sí, el veneno sí tenía buena pinta. Si las llamas ya las tenía. Inflige 0 por 75. Inflige 0 con 75 de daño regular a todos. Oh, espérate, un ataque en área. Yo quiero esto. ¿Cómo no lo había visto antes? Eh, vale. Es verdad, podía mejorar lo de retroceder. Eh, creo que me lo voy a llevar. Retroceder es bastante útil. Sí, ahora ya está completo. Joder, de todas formas tenía pinta de que voy a necesitar un montón de energía espiritual. Me preocupa más que nada de cara a que es una de las condiciones para los finales, completar el tablero. Eh, bueno, vamos así bien de vida por ahora, venga. Strongling, vale, nuevos enemigos. Wow, me ha pegado fuerte. Fuertote. Este fantasma flexionará contigo. 100 de vidas. Wow, tiene bastante ataque, vale. Pero tiene muy poca defensa. Vale, ¿qué deberíamos hacer aquí? Quizás un retroceder. Retroceder o prisa. Voy a tener que atacar una vez entre medias, eso sí. Voy primero a retroceder y ahora ya utilizo prisa. ¡Oh! Le he matado más rápido de lo que esperaba. Es verdad que retroceder también hace daño, siempre se me olvida. Pienso que simplemente le cambia el estado y ya está, pero también le golpeaba. Cuidado con el puente roto, creo que pone, ¿no? El resto está cubierto de marcas de quemaduras. Eh, sí, creo que me está diciendo que cuando me suba en este puente me voy a caer. Ah, pues no. Vale, tenemos otro enemigo nuevo. Au. Vale. Karol sanará completamente a sus amigos heridos si están heridos. Cuando ella no está haciendo eso, tomará seis de su vida y, sí, del poder especial para ella. Vale, o sea que tengo que matarla rápido. Ah, no tiene ni ataque ni defensa. Ah, vale, observa lo mío. He dicho observa, quería decir absorbe. Sí. Sí. A retroceder. Ahora sí que voy a necesitar ya curarme. Pues viendo la situación creo que ni necesito lo de prisa, porque si se va... Si solo me queda él y va a estar tantos turnos así. Es que seis turnos es bastante. Cuatro, si el otro enemigo era bastante rápido quizás no era tanto, pero... Me voy a curar. Eh, mira, voy a usar esta que 50 a estas alturas es muy poquito y eso en medio de la batalla no lo voy a usar. Tengo un montón de rosquillas maliciosas. Eh, buh, escalera o puerta hacia afuera. Bueno, de momento, guardo. Eh. Ah, vale, solo una salida. Vale, esto parece que va a ser una puerta fantasmal de estas. Eh, no le había tocado, pero vale. Ah, este creo que era de los que protegía, ¿no? De todas formas voy a intentar ir rápido a por la otra. Ah, qué mal lo he hecho. Eh, vale, mientras hace lo de proteger creo que no podía hacerle daño o algo así, o mucho menos, no me acuerdo bien. Oh, encima es el protege más, como le haga una habilidad especial me va a hacer Q para mí también. Bueno, vamos a intentar matar a este rápido. No me lo creo, he acertado. Vale, aquí lo mejor yo creo que va a ser usar prisa. Y ahora matar rápido a este. Bueno, mejor retroceder para que no haga nada. Ah, sí, es verdad, ya no tengo. Está aguantando lo suyo. Ojo, lo que temo es lo de la descripción. ¿Es verdad que le cura toda la vida cada vez? Porque en ese caso quizás debería hacerlo de retroceder al otro. Y creo que es lo que me está pasando. Espérate. Oh, no. Se me había olvidado el protege más. Mira, voy a intentar golpear a esta. Le hago daño porque es que esta batalla se me está haciendo eterna. O he fallado o es que no le puedo hacer nada. No, creo que siempre voy a fallar si tiene esto. Mira, toma una llama azul a ver si te mueres ya, por favor. Ya ha estado. Dios mío, me ha tomado dos años matarlo. Parecía que no se moría nunca. Uy, se me ha ido un poco. Deberíamos dar más lo de las llamas, ¿verdad? Dios mío, ha sido súper lenta esta batalla. O sea, ha durado dos años. Vale, jo, ya tenemos otra vez 127 de esto. Más fuerza. Necesito mucha fuerza. Wow, parece que me lo puedo mejorar por lo menos tres o cuatro veces más. Vale, un poco más de velocidad. Venga. Sí, creo que voy a poder mejorarlo hasta que esta segunda barrita, ¿no? Que va subiendo, llegue hasta arriba. ¡Ey, Lala! ¿Qué es esa chispa en su cabeza? No sé, no importa realmente. Si tú lo dices... Creo que sí me ha avisado. Es que es importante. Oh, Dios mío, va a explotar, ¿verdad? Creo que no voy a observar. Creo que voy a ir directamente a matarlo. Vale, estoy bien. Creo que me iba a matar por un momento. ¿Cómo se supone que debemos cruzar ahora? Tranquila, Lala. ¿Tranquila? Tu vida está en juego. Lo sé. Lo sé. Me encanta que cuando Timmy habla, ¿no? Su sprite está subiendo y bajando y también se vuelve un poco transparente. Oh, lo sé, Timmy. Está bien. Pero, um... ¿Qué pasa si no lo recupero? Podemos al menos pasar nuestros últimos momentos juntos felizmente. En serio, no puedo manejar este ambiente tan cambiante. Recuperaré tu alma. Y me relajaré un poco. Por ti. Ahora vamos a buscar otra forma de cruzar. Vale. O sea que realmente este era el camino que debía tomar. Yo creía que era por la puerta de arriba. Hay un fantasma ahí bloqueándome el camino. De todas formas, quiero mirar por aquí arriba. Un 20 de energía espiritual. ¿Cómo recojo eso? Hola, no puedo hacer nada. Uf, este pega bien. Por lo menos parece que se muere bastante rápido. Voy a curarme un poquito. Menos mal que tengo un montón de rosquillas. Eh, no sé qué hacer con esto. O sea, parece algo importante. Pero no me deja hacer nada. Vale, pues parece que me obliga a volver. Eh, disculpa. Ah, vale. Era otra pared fantasma de estas. Oye, Timmy, he estado pensando. Sal por un momento. ¿Ah? Quiero decir, no tienes que quedarte adentro todo el tiempo. ¡Sí! Espera, Timmy. Todavía hay reglas. No tienes permitido salir cuando estoy peleando o cuando alguien más está alrededor. ¿Entendido? Ajá. Entendido. Ahora puedes hablar con Timmy. Abre tu bolsillo y seleccionalo para hablar. Vale, vamos a probarlo. Eh, uy, no quería abrir esta sección. Bueno, ya que estoy gastamos un poco. Más fuerza. La fuerza nunca viene mal. Hermana, ¿no querías que me quedara en tu bolsillo porque tenías miedo de que alguien me iba a arrebatar o algo? Sí. Bueno, ¿qué pasó? No veo un solo cegador aquí y ya nadie nos sigue. ¿Quién te va a ver? ¡Fantasmas! Pero eres un fantasma también. Ellos no te harán daño. Ah, ¿sí? ¿Cómo sabes eso? Porque estarán muy ocupados tratando de lastimarme. Oh. Bueno, también puedo ayudar. Déjame hacer algo en una cosecha. Son muy monas las expresiones que pone. Ey, ¿por qué te alejas de mí, hermana? Jo, tío, siempre me equivoco. No quiero abrir esto. Quiero abrir los objetos. Y hablar con Timmy. Oye, hermana. Sí. Algo me ha estado molestando desde que vine aquí. ¿Apesta mi bolsillo? Bueno, sí, pero no es eso. Es solo que soy un fantasma, ¿verdad? Seguro, diablos. ¿Cómo no darse cuenta? Bueno, si soy un fantasma... ¿Por qué no soy como los demás? Eso me ha estado molestando por un tiempo también. Creo que eres esa cosa que el panadero comentó. Un fantasma temprano. ¿Podemos confiar en el panadero aún? Ya no. No si él robó el alma. Pero es mi mejor suposición. Hablando de eso, deberíamos irnos de una vez. Bueno. Vale, me dice alguna cosita más. Lala, estos fantasmas... ¿Crees que ellos piensan? ¿O son como zombies? ¿Y ellos solo atacan todo lo que ven? No, ellos piensan. Pero ellos no piensan con claridad. No saben cómo controlarse a sí mismos. Al menos eso es lo que pienso. ¿Por qué? No hay razón. Solo estaba pensando en zombies. ¿Estás bien ahí, Timmy? Silencio. ¿Timmy? Voy a cambiar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir... ¿Cambiar a un fantasma malo? No vas a cambiar, Timmy. ¿Qué te hace decir eso? Bueno, no es propio de ti. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Me llamas débil? Vámonos, puedo luchar. No te tuerzas el ectoplasma, bebé. ¿Bebé? Te haré saber que tengo nueve años y medio. Ya soy un viejo. Deja de reír. Soy un viejo con nueve años y medio. Vale, o sea, es bastante más joven de lo que pensaba. No sé por qué creía que tendría en plan... Doce, once, algo así. Pero no nueve. Entonces, hermana, ¿qué vas a hacer cuando vuelvas? ¿Volver? ¿A la vida? Claro, vas a volver conmigo, ¿verdad? Eh, bueno, no creo. Las dos opciones son iguales, no me deja, vale. Sí, mentir. Eso es lo que pensé. No puedo decirle la verdad. Si lo supiera, no estoy segura si él querría ir en absoluto. Lala, me estás asustando. Oh, sí, eh... ¿Qué haría si podría volver? Me gustaría visitar la tumba de papá y pensar sobre todo. No quiero decirle a Timmy de eso. ¿Qué más? Creo que me gustaría tener una larga charla con mamá. Yo también. Y hablar con mis amigos y con todos en la escuela y el cartero y... Ok, Timmy. ¿Cómo puede tener tanta energía? Vale, alguna cosilla más... ¿Extrañas a tus amigos, Timmy? ¡Tú eres mi amiga! Oh, ah... Gracias. Pero me refería a tus otros amigos. Solo han pasado unas pocas horas. Puedo sobrevivir sin ellos por un ratito, ya sabes. Horas... Dios, yo espero que sí. No hay sentido del tiempo aquí. Además, cuando estoy en tu bolsillo hay muchas otras cosas en las que yo pienso. ¿Qué pasa contigo, hermana? Oh, ah... ¿Mis... amigos? Bueno, ah... Eso... Si dices que pasó poco... Solo un par de horas. Bien, hablamos demasiado. Vámonos, ¿sí? Lola. ¿Mhm? Tu sabor de helado favorito. Vamos. ¿Qué? Soy tu hermana y tú... ¿No sabes eso? ¿Puedes honestamente llamarte mi hermano? Siempre pides muchos sabores al azar. ¿Cómo se supone que debas saber? Eso... Chispas de chocolate, cosas con sabor a fruta, pistacho, más... Vainilla, no me gusta el helado, otro... Ingresar sabor... Ingresar sabor... Eh... Vamos a poner chocolate. Yo llevo siempre chocolate en todo. Espera, ese es mi sabor favorito. ¿Sep? Y ahí se queda la conversación. Ey, Lala, me siento un poco mejor. Gracias por hablar conmigo, pero deberíamos ponernos en marcha, como tú dices. Vale, algo me dice que me va a soltar ya siempre esta frase. Sí, vale, ya me obligan a continuar. ¿Vale? Vamos allá. Eh, wow, este fantasma está un poco loco. Oh, dos de estos. Vale, en este caso... Creo que debería ahorrar para retroceder por lo menos a uno de ellos. ¡Qué mal lo he hecho! Oh, Dios mío, así no voy a poder hacer nada. Vale. Creo que de momento voy a usar la prisa, ya que ellos prácticamente no me atacan. Vale. Oh, wow, me la he cargado directamente. Bueno, creo que este está más que muerto, sí. Bien. Hay un fantasma por ahí abajo. A ver, este parece que es más el camino opcional para coger lo que está arriba. ¿Docil? Eh, soñoliento. Espíritu rojo. Despertar a este fantasma de su sueño dará como resultado una furia rápida de rasguños. Ah, como el otro que ya conocíamos, ¿no? Lo gracioso es que pone que solo tiene 5 de ataque. Wow, agilidad 60. Es rapidito. Oh, Dios mío, la forma en la que cambian. Eh... Retroceder. Uh, eso ha dolido. Ahora que lo pienso, podría haber hecho un retroceso otra vez. Bueno, pero ya se ha muerto, no pasa nada. Uh, qué útil es lo del retroceso, la verdad. Aquí no hay nada. Vale, parece que efectivamente esto solo era para recoger 30, vale. Eh, me voy a obligar a luchar porque es que al final voy a necesitar, parece un montón de... Wow, energía espiritual, ¿qué es eso? Flinji teme que todos lo dejen. Se aferrará a otros espíritus para evitar que sea cosechado. Vale. Wow, qué rápido. Oh, mierda, por uno, no puedo usarlo. Disculpa. Disculpa. O sea, que los tengo que matar a la vez, eso es lo que estoy entendiendo. Uf, vale. Oh, pastel de chocolate, gracias. Dos, me ha dado dos. Oh, entonces mira, sí que ha merecido bastante la pena luchar contra estos. Eh, vale. Sí, además el pastel de chocolate es el mejor de todos. Ay, me encanta el dibujo del pastel. Oh, la marraqueta me da un montón. 300 de fuerza y 50 de especial. O sea, que este es mejor usarlo en batalla. ¿Y el té de Olog? Restaura todo, vale. Este es buenísimo, eso lo debo ahorrar. Bueno, de momento vamos a aprovechar las rosquillas. Vale, vamos a guardar. Eh, no quería irme abajo del todo. ¿Cómo llegó ese brillo de abajo? Supongo que habrá como una pared fantasma o algo así. Ah, irá. Vale, otro nuevo. Parece que alguien que se dedica a fortalecer. Vale, creo que voy a matar rápido primero al Strongling este. Oh, Dios mío, me está dando mucho miedo. Eso de que se esté potenciando tanto. ¿Él no me ataca? Aire aumenta la fuerza de todos los espíritus cercanos por 20, cada vez con su fortalecer espíritus. Vale, lo que te está diciendo es que te lo cargues rápido porque si no va a chetar a todo el grupo muchísimo. ¡Wow! 110 de agilidad, ¿habéis visto eso? No me extraña que esté todo el rato haciendo... ¡Wow! Y la barra va rapidísimo con él. A ver, por lo menos si él no me ataca, pues tampoco... Sí, este parece que lo mejor es que te lo cargues cuanto antes mejor. Vale, vamos bien de vida, más o menos, por si acaso guardemos, que no me fío. Gastling, espíritu azul. Una forma mutada y más fuerte de su gemelo, Ghostling. Gastling alternará entre sus garras fantasma y su vendaval espeluznante. Vale, pues soy bastante rápida en comparación a él. ¡Wow! Aunque la barra ha ido bastante. A ver, retroceder. Para mí este y prisa son los más útiles de todo el juego. Vale, yey, energía espiritual. Vale, chicos, pues me parece que lo vamos a ir dejando ya por aquí. Vamos a guardar. Vale, bueno, no se nos van dando mal las batallas. Desde luego yo diría que definitivamente es bastante mejor que las primeras que hicimos. Por cierto, tenemos un montón de esto. Vamos a subirnos un poquito de forma rápida para dejarlo ya preparado para el siguiente vídeo. A ver, más defensa. Que algunos de estos enemigos me pongan fuerte. A ver, creo que con esto... Una más. ¡Wow! ¿Hasta dónde llega? Espérate, ¿hasta qué punto me puedo mejorar la fuerza? Dios mío. Mira, me voy a comprar ya algunas de estas habilidades de una vez. Por tenerlas, simplemente por eso. Vale, me faltarían sobre todo estas cuatro. Pero es que encima muchas de estas también las puedes mejorar aún más. Dios mío, me da la sensación de que como tenga que... Como quiera mejorarme todo al máximo, voy a tener que al final farmear. Bueno, pues nada chicos, ahora sí que sí lo dejamos aquí. Salir del juego, sí. Y nada, pues en un inicio ya continuaremos con Grimm's Hollow para mañana. A ver qué ha pasado con el señor panadero. No, no sé si él mismo será en plan el jefe final o será alguna otra cosa. No lo sé. Desde luego parece que cuando quiere puede sacar fuerza de donde sea. Pues nada chicos, dejamos aquí esta parte. Como ya he dicho, en un inicio lo continuaremos mañana. Y antes de despedirnos, primero quería avisar de nuevo que en Discord estamos haciendo una votación para elegir el próximo juego en directo. Os dejaré la información y eso en el comentario fijado. Y nada, solo decir que tenéis que aceptar las reglas y realizar la verificación. Por favor, es importante. Pues nada chicos, ya solo me queda darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando. Y recordar que vosotros también os podéis hacer miembro a través del botón unirse más abajo. Y nada, comentad, suscribíos y demás. Y adiós. ¿Deberíamos esperar puntos por Acero? ¿Deberíamos jugar juntos? Eh, vale. ¡Oh Dios mío! ¡Wow!